La Asociación Hondureña de Energía Renovable reportó pérdidas superiores a los 150 megawatts de energía producto de los daños recibidos en unos 5 proyectos de energía renovable. Bueno, tenemos varios tipos de daños. Tenemos el daño económico directo a las empresas que son proyectos que ya estuvieran hoy en operación comercial. Es energía que el país no está recibiendo. Son más de 150 megawatts de energía que hoy no se cuentan. Proyectos que ya tenían el financiamiento, que fue desembolsado los fondos. Entonces tenemos el daño económico, pero también tenemos el daño social. Es un daño donde hoy se dejan más de 4.000 empleos entre los diferentes proyectos. Así que como asociación estamos claros de que la situación y toda la violencia es inadmisible. Y más cuando se trata de proyectos en zonas remotas y rurales que son una esperanza no solamente de empleo, pero de bienestar social, ambiental. La industria hidroeléctrica es la que más se compromete con los planes de manejo. Así que tenemos hoy que recapacitar. Le pedimos a las autoridades que son las responsables de crear un ambiente de paz que por favor puedan tomar ya las medidas penales en contra de todas esas personas que han hecho daños. Y también pedimos no solamente por los autores materiales, pero también los intelectuales. Sabemos que atrás de ellos, de las personas que físicamente agredieron, vandalizaron los proyectos, hay ONGs, ONGs que reciben fondos del extranjero y ese es su modus operando. Y hay que estar claros, el tema aquí no es ambiental, no es social, es simplemente de un protagonismo para lograr fondos tanto de Europa o en muchos de los casos ha sido de las mismas empresas de extorsiones. Así que hacemos un llamado a las autoridades porque estas personas no pueden seguir a sus anchas tanto las cabecillas, los autores intelectuales como los que han hecho el daño físico. En total son 10 ya los proyectos entre minas y empresas de energía las que mantienen conflicto con algunas comunidades en la lucha por la defensa de los recursos naturales. Bueno, si vemos un caso específico que lleva 8 meses pidiendo el desalojo de personas que están al margen de la ley, tenemos que decir que ha sido pobre el apoyo, ¿verdad? Cada uno tiene su manera de ver las cosas, pero definitivamente son personas al margen de la ley, se han detectado, ya están evidenciadas, inclusive en las inspecciones que ha ido el mismo Ministerio Público ha sido con agresión, entonces es cuestión de voluntad política y voluntad que estos agentes judiciales tomen ya una decisión de hacer los procesos legales correspondientes. En Cámara de Ovaldo García les informó Daniel Urraco.